Acto de intolerancia en las vías casi causa una tragedia en el sur de la ciudad. Este conductor de plataforma denuncia que por un error al momento de conducir, su pasajero y él pasaron momentos de pánico absoluto. Inmediatamente él llega sin ninguna compasión y daña la parte derecha del carro y el impacto se estalla la rueda trasera de la otra parte, la parte izquierda. Antes de que el conductor del tractocamión envistiera al vehículo, se presentó un cruce de palabras debido a una imprudencia cometida por el conductor del particular, quien denuncia que el conductor del tractocamión lo amenazó de muerte e incluso, como se evidencia en el video, le impidió el paso para salir de la escena. Un intercambio de palabras, sí, donde pues obviamente él amenaza de que me va a destrozar el carro porque él va en su vida, porque yo estoy en contravía. Y yo lo que hago es tratar de escabullirme. Una vez yo intento escabullirme por la parte derecha de la calle, me subo al andén, él inmediatamente también sube el camión al andén con la cola intentándome atropellar. El arreglo al vehículo le va a costar a don Juan más de tres millones de pesos, sumados a lo que no ha recibido de estos días que no ha podido trabajar. Este hombre quiere hacer un llamado a todos los actores viales. Hombre, pues por más errores que uno tenga la vida, o sea, uno no tiene que querer ser el dueño de la vida y mucho menos con un carro grande y tratar de atentar contra otra persona, porque yo lo veo así, ¿sí? Hombre, para eso existen las normas, existen las leyes, qué sé yo. Por fortuna, tanto el conductor como el pasajero salieron ilesos del hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!